Lo había dicho y no me creyeron, el cielo está en contra de Luis Abinader. Dios está mandando señales bien claras, pueblo dominicano, para que entienda que desde el cielo no quieren a Luis Abinader más como presidente. Noten, ustedes creen que coincidencia que un día después que Luis Abinader anuncia que buscará la relación presidencial, sucede lo que se subió en San Cristóbal. No, no es coincidencia. Es que desde el cielo no quieren a Luis Abinader como presidente en la República Dominicana. Lo había dicho y lo reconfirmo de nuevo. El cielo no quiere a Luis Abinader y seguirán siendo, seguirán aún señales en la República Dominicana hasta que el pueblo dominicano, mi país, porque también soy dominicano, entienda que Dios no quiere a Luis Abinader como presidente. Un día después de su anuncio de la relación, vieron ustedes lo que pasó en la ciudad de San Cristóbal. Señal bien clara del cielo de que Dios no quiere a Luis Abinader como presidente. Y el pueblo dominicano debe entenderlo. Dios me le bendiga a todos. El pastor y profeta León de Paredes ha hablado. Gracias. Gracias.